preventiva se le ha dictado por tráfico de 488 kilos de cocaína, precisamente en Francisco Morazán, en audiencia inicial, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró autodeformar procesamiento y prisión preventiva en contra de Kenneth Osvaldo Bonilla Rogel por el delito de tráfico de drogas, luego de ser detenido el martes anterior con 488 kilos de presunta cocaína, esto en el interior de una cisterna. La incautación se concretó luego de información en poder de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, cuyos agentes, tras trabajos de seguimiento y vigilancia, interceptaron una cisterna dedicada al arcarreo de gas licuado de petróleo, donde llevaban culto el cargamento clorhidrato de cocaína. Es así que a la altura de la comunidad de Limones, en el departamento de Olancho, agentes del departamento contra el crimen organizado de la ATIC, impidieron que un camión con la leyenda Hondugas, marca Freiliner, con placa PDQ-1814, modelo FL-60, color blanco, llegada a la capital procedente de la vasta zona Olanchana. De estas acciones, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía y agentes, han logrado detener a cerca de 20 personas. 18 guardan prisión por el delito de tráfico de drogas agravado. Por este caso, el procesado continuará recluido en el centro penal de Siria, el porvenir Francisco Morazán. Bien, ha sido el comunicado que ha dado a conocer el Ministerio Público a esta hora del día, pero vamos a hacer nuevamente otro contacto con nuestro compañero Rigoberto Torres, nuevamente hasta Ruatán.